Buenas noches amigos, buenas noches Gracias por venir a otro video más De Mari César Vlog Hoy no fue un día para mi Porque no fue un día para mi Mucha gente me conoce Que yo tengo otro canal Que se llama César de Michoacano Y en la tarde Subí un video Y después de que subí ese video Como a las 20 y media hora No sé qué pasó Mi canal se desapareció Ando con un coraje Tanto sacrificio que me dio Subir ese canal, tener ese canal Donde estaba Para que venga gente y mega esta maldad La verdad estoy bien Bien encabrón Perdón las palabras Pero Mi hijo me anda ayudando Pero pues dice que no No sé Dice que a lo mejor me hackearon El canal no sé Él anda investigando Pero me reveló hace rato Que no, no parece el canal No sé No sé Qué hacer ¿Por qué hay gente tan mala? Gente que más que se le daña A la demás gente Yo en ese canal Yo Subíamos de una familia No por ello Yo supe que ya no tenía el canal Porque me hablaron Y Y me dijeron ¿Qué pasó con el canal? Digo Pues no sé Dice No, ya no está Que estaba viendo Él hizo un video Y de repente Se desapareció Y si le digo O sea Me dio un coraje Porque yo también metí No, no hay nada No hay nada Y si pues Me dio un coraje Porque Yo le luché Luché Para llegar Hasta donde estaba Ese canal A tantos Servidores Luchamos Pasamos Críticas Pasamos de todo Amenazas De todo Pasamos allí Y vengan Y me lo quiten Mi hijo va a estar Ahí está al pendiente Él dice que Él va Pues mañana Dice porque Él está trabajando ahorita Mañana dice Que va a hacer la lucha A ver que Como pues Averigua Que pasó con el canal Y ya mañana Va a estar informando Ya cualquier cosa Yo voy a estar informando Para esa gente Que me sigue en ese canal Y no vea que No subimos video Es que no No lo tenemos Ya Nos lo quitaron Digo No sé Qué pasaría No sé De repente Se desapareció Este canal Vamos a estar informando Los amigos Y una disculpa Me ven así Como enojado No sé Siendo enojado Estresado Porque andaba En el trabajo Y recibo Recibo Esa noticia Que no tengo Canal Ya Pues más Quería informarles Amigos Hay una disculpa Le digo Por este pequeño Este video tan pequeño Hay una disculpa Y pues aquí vamos a seguir Con el canal De Mari y César En el blog Cuídense mucho Bendiciones Y que pasen Buenas noches Amigos Y nos vemos En otro video más Cuídense Adiós Gracias